Desde el 10 de marzo, más de 30 extensionistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería iniciaron el proceso de implementación del Puente Agro. Esos funcionarios serán identificados como gestores agropecuarios y recorren en esta primera etapa tres distritos de la región brunca, como son Zambito y Zabalito de Cotobrus, así como Platanares de Pérez Celedón. La meta es visitar cerca de 1.500 hogares productores, a los cuales se les realizará un diagnóstico para conocer las necesidades con miras a que puedan desarrollar iniciativas productivas sostenibles con potencial de mercado y fortalezcan sus capacidades y habilidades de producción, bajo sistemas de buenas prácticas agropecuarias y de manufactura, así como de comercialización. Con la anuencia de cada hogar beneficiado previamente expresada en una carta de compromiso, se elaborará un plan de trabajo para la unidad productiva de cada hogar o plan de finca. En todo el proceso contarán con acompañamiento de las instituciones, de manera que a nivel de cada territorio se logre impulsar varias iniciativas agroproductivas vinculadas a las cadenas de valor y a los mercados locales. Es un componente de la estrategia Puente al Desarrollo que tiene como objetivo visitar aquí en la región Brunca alrededor de 5.000 familias productoras con el fin de analizar su condición productiva y categorizarla en términos de cuatro componentes. Uno que sería las familias productoras en condición de vulnerabilidad que hoy por hoy no tienen un máximo aprovechamiento de su área productiva, las que están produciendo para autoconsumo con alguna venta de excedentes, las que ya están produciendo encadenadas a algún sistema productivo y las que quieren mejorar su actividad productiva y un mayor acercamiento a los diferentes mercados. Nos hemos puesto la meta de cerrar brechas de desigualdad y esto implica traer oportunidades a los territorios rurales. Cuando hemos analizado la situación de la pobreza y la vulnerabilidad en nuestro país, identificamos que las áreas y regiones fronterizas y costeras tienen una concentración importante de familias que a pesar de estar vinculadas a actividades productivas no logran cumplir con llevar a sus familias a mayores niveles de bienestar y es eso lo que nos hemos propuesto sumando la oferta que tiene el sector social a aquella que todas las instituciones del sector agropecuario tienen de forma articulada ahora alrededor de esta estrategia. Se tiene previsto que en un plazo de tres semanas concluya esta primera etapa en esos tres distritos de la región brunca. El trabajo de los gestores agropecuarios continuará de manera paulatina hasta cubrir alrededor de 5.000 hogares en 10 distritos de esta zona sur. La estrategia Puente Agro se aplicará sucesivamente en otros 40 distritos distribuidos en las regiones restantes del país para lograr visitar aproximadamente 18.000 hogares. Estarán visitando durante dos semanas familias de, como ya se mencionó, Zabalito, Zambito y Platanares. Es importante que para nosotros esta es la nueva forma de hacer extensión, es llegarle a las familias, buscar las familias productoras, hacer un mapeo de sus necesidades de manera integral, como ya lo decía el señor ministro, no solo desde la parte productiva, sino las condiciones de esta familia que muchas veces no les permiten tener un bienestar a partir de esa actividad productiva y la idea es que a través de las estrategias Puente que están ligadas poder atender las familias productoras de manera integral. Aquellos hogares en los cuales se identifiquen condiciones de pobreza extrema o requieran ser atendidos por otros sectores serán referidos para su atención en los otros componentes de la estrategia Puente al Desarrollo, como pueden ser Puente al Bienestar, Puente al Trabajo, Puente a la Prevención o Puente a la Comunidad. Aquí la idea es que podamos hacer una atención integral, que a partir de la búsqueda activa que estamos realizando de estas familias, no solo diagnostiquemos qué es lo que sucede con su actividad agropecuaria, sino también qué es lo que pasa con la dinámica familiar, cuáles son las posibilidades que hay de brindar protección, promoción y prevención social a los miembros de sus familias y de esta manera llenar esos espacios vacíos de la coordinación y articulación intersectorial, de tal manera que entonces podamos llenar al mismo tiempo los vacíos del modelo de desarrollo costarricense que todavía debemos atender. Cabe indicar que Puente Agro es la estrategia del sector agropecuario, pesquero y rural para el periodo 2019-2022, como parte de las acciones orientadas a reducir las vulnerabilidades de esta población y mejorar sus condiciones de producción y vinculación con los mercados locales. ¡Gracias!